Último momento. Y mucha atención a este informe de último momento. Hay cambios en el gabinete de gobierno. De inmediato escuchamos las autoridades. El presidente Juan Orlando Hernández juramente en estos momentos a nuevos secretarios de Estado. De igual forma se confirma que el ministro Reinaldo Sánchez deja Cediz. Mucha atención a este informe de último momento y las nuevas autoridades que se incorporan al gabinete de gobierno. Mucha atención. Señor presidente, yo voy a hacer traspaso de este chaleco a la ciudadana Soyla Cruz, insignia del trabajo, incansable de los guerreros incansables, los guías de familia. Y procederé también a vestir el chaleco de lo que hoy en adelante será mi tarea primordial. La construcción democrática y una instruccionalidad fuerte para la construcción de la unidad granítica en el Gran Partido Nacional de Honduras. Muchas gracias. Último momento. Último momento. Último momento. Último momento. Último momento. Último momento. Compatriotas. La lucha contra la pandemia no solo se trata de un tema de salud. Como ya se visualiza claramente a nivel mundial. Tenemos que atender la recuperación económica del país. La recuperación económica de las empresas. La recuperación económica de las familias y de los hondureños. Último momento. El gran reto que tenemos por delante es recuperar el crecimiento económico que traíamos que todavía no llegaba a el individuo, a la persona. En ese sentido tenemos que trabajar para que se beneficie no solamente a los grandes sectores sino también a cada ciudadano común. A la micro, a la pequeña, a la mediana empresa. Estas tres categorías de empresas son las que nos generan más del 70% de los empleos en Honduras. En ese sentido tenemos que apoyar al pequeño al emprendedor hombres y mujeres que tienen el deseo de salir adelante pero que lo que ocupan es la mano del Estado a través de los programas sociales y de emprendimiento. Pero también tenemos ejemplos exitosos como lo está demostrando el productor del campo. Desde el gran productor el mediano, el pequeño pero también el micro el que antes vivía de subsistencia en el corredor seco hoy en su conjunto nos están produciendo solo en el corredor seco 25 millones de libras de frutas y verduras que antes no existían en Honduras. Teníamos que importarlas. Entonces sí se puede. En ese sentido tenemos que trasladar ese entusiasmo esas buenas prácticas para otros sectores de igual manera. Tenemos que impulsar la reactivación económica y social en el corto tiempo generando más desarrollo más riqueza generando más empleos y oportunidades para elevar los ingresos de las familias. tenemos que seguir fortaleciendo el sistema de salud pública masificar un sistema que en atención primaria es decir en atención al ciudadano a la familia en la comunidad llegue a cada rincón del país y me refiero a cada aldea a cada caserío por muy alejado que se encuentren igual los barrios y colonias que vayan de puerta a puerta como ha estado ocurriendo con el programa Fuerza Honduras los modelos descentralizados de salud que comenzaron en el occidente de Honduras ahora nos dan la razón que es uno de los mejores modelos porque el manejo de la pandemia es un manejo que ahora los números lo demuestran que estamos avanzando bien y desde luego con la colaboración del pueblo hondureño que sigue las medidas de bioseguridad para emprender con éxito la importante tarea que nos hemos propuesto contamos con expertos con muchos años de experiencia en el caso de desarrollo social y en la coordinación de programas de cooperación con organizaciones nacionales e internacionales como es el caso de la ingeniera Soy la Patricia Cruz quien se ha venido desempeñando como coordinadora del gabinete social en el marco de esa coordinación hemos tenido muchos éxitos admiramos el trabajo técnico el trabajo que se ha venido haciendo y que tiene resultados que ahora trascienden las fronteras hondureñas el diseño de ese trabajo en políticas sociales el conocimiento práctico en el trabajo con comunidades rurales también son atributos importantes que nos dicen que ese desempeño llegará a atender a las familias más necesitadas igualmente ha coordinado los equipos técnicos de revisión de estrategias y medición de la pobreza lo que permitirá rediseñar e implementar estrategias para mejorar el bienestar y el ingreso de las familias más vulnerables en consecuencia de esta nueva visión para el desarrollo económico y social que nos impone la pandemia decidí nombrar a la ingeniera Cruz como ministra de desarrollo social y será también la encargada de coordinar todas las acciones de asistencia e inclusión social de nuestro gobierno por otra parte el reto de la reactivación económica efectiva requiere de las mejores capacidades de coordinación y experiencia en la gestión pública en la relación con los diferentes sectores de la sociedad como también de los cooperantes es así que se necesita un profesional con formación en alta gerencia con la experiencia y habilidades que permitan crear espacios de diálogo aquí tenemos que escucharnos tenemos que entendernos y me refiero a espacios de diálogo con diferentes sectores de la sociedad con la facilidad de encontrar consensos con experiencia en la administración pública y en la aplicación de sus leyes y con la capacidad de mediar entre partes motivar el trabajo efectivo en equipo esta persona es el ingeniero Carlos Madero quien se ha venido desempeñando como secretario de estado en el despacho de trabajo y seguridad social se trata de un excelente colaborador que ha ganado mucha experiencia en la administración pública por estas razones hemos nombrado al ingeniero Madero como nuevo ministro coordinador general de gobierno cargo que había estado vacante desde la salida del anterior ministro doctor Jorge Ramón Hernández al cerro y que la ciudadana Marta doblado nos había venido ayudando con este trabajo y también lo seguirá haciendo en buena parte también del mismo en coordinación con el ministro Madero don Carlos Madero será el coordinador general de los esfuerzos de la reactivación económica y social y coordinará el gabinete de gobierno mañana tendremos la primera reunión de este gabinete económico y social que será el gabinete que va a estar en contacto en conversación con los diferentes sectores a lo interno como la mesa multisectorial cosa que ha venido haciendo el ministro Madero junto al ministro Evaldías interactuando con la mesa multisectorial que ha hecho un extraordinario trabajo por Honduras por tanto les estamos invitando a partir de hoy para que a las cuatro de la tarde podamos tener esa reunión con la mesa multisectorial pero de igual manera también será este gabinete el que estará en contacto haciendo interlocución con los diferentes organismos de financiamiento con los multilaterales con los cooperantes porque aquí no se trata únicamente del tema económico se trata también del tema social se trata de llevar de la mano la parte social y la parte económica esos pilares entre otros serán los fundamentales para afianzar lo que llamamos la reactivación económica y social del país estoy seguro y tengo confianza que con la nueva estrategia y la definición de nuevas responsabilidades tendremos éxito en esta tarea de la reactivación económica y social para beneficio del pueblo hondureño dándole prioridad a los más necesitados a los que necesitan empleo y también a esa movilidad social a la que todos tenemos derecho en Honduras así es de que a todos los sectores les tendemos la mano y les decimos que con esta reestructuración estamos listos para seguir implementando lo que ya diseñamos en las mesas y también lo que está por diseñarse porque esta es una tarea de hondureños para Honduras buenas noches muchas gracias